Meten al pensamiento y dicen, haz esto, haz el otro, haz esto, haz el otro. Y si la persona no se pone en oración y en ayuno y no sabe discernir, va a hacer eso. Inclusive, hay que estar muy, 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 muy en santidad. Aquí dice que Satanás se levantó contra Israel y le metió una idea al Rey David de levantar un censo, pero no había sido consultado a Yahweh. El profeta reprende al Rey David, no estoy criticando al Rey David, simplemente estoy diciendo lo que dice el Atanaj, la Biblia. Y por eso hubo una catástrofe y hubo 75 mil muertos. Eso tú lo encuentras en los libros de crónicas. Entonces, son demonios de obsesión. Ahora, la esquizofrenia se clasifica en varios tipos. La hebefrénica, se escribe con H, hebefrénica, es caracterizada por una incoherencia marcada. Mira, aj, hermano, ajot, hermana, a ti no te toca saber que si el sistema mesolímbico, si es la región mesocortical, que si el hipotálamo, que a ti no te toca eso. A ti te toca orar y echar fuera demonios en el Beshen Gadulí Yashogamashiach. No nos interesa, mira, yo un día fui a dar una administración y me preguntaban, bueno, es que nosotros debemos de saber qué clase de enfermedad tiene para reprender exactamente la enfermedad. ¿Qué problema tienen? Pues es que un hermano aquí tiene un dolor, aquí en la boca del estómago, se llama epigastrio en la medicina, y nosotros queremos saber si es una gastritis o es otra cosa para reprender exactamente la enfermedad. Le digo, ¿tú crees que Shaul sabía eso? Shaul sabía si era una gastritis, Shaul sabía si era una úlcera, y sabía si, ¿acaso Shaul sabía si era una gastritis erosiva, una gastritis aguda, una gastritis crónica, una gastritis por el licobacter pylori, una gastritis por malos hábitos alimenticios, una gastritis por fumar o por tomar café. No, él reprendía en el nombre Yashogamashiach, no iba a estar investigando eso, no le tocaba a él, él no era médico, el médico era Gilel, Lucas. Lucas, pero aún así Lucas tampoco, no hay registro de que él haya echado fuera demonios, pero seguramente lo hizo y no iba a estar preguntando si era una cosa o era otra. Entonces, es lo mismo en las enfermedades mentales, si nosotros, al menos yo como médico es una obligación, lo mínimo que puedo hacer es decir, bueno, este enfermo, este paciente trae depresión o este trae un trastorno bipolar, ¿se acuerdan? o este enfermo trae una esquizofrenia y ¿de qué tipo? Pero no le voy a estar demonios que causan esquizofrenia de befrenia, fuera, no, 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 no es así. Pero es importante, por lo que te voy a ministrar, de cómo identificar las esquizofrenias, sobre todo porque este audio, estoy seguro que lo van a escuchar muchos médicos y por eso ahorita vamos a ir al Distrito Federal, porque alguien escuchó el tema del trastorno bipolar y entonces le interesó porque sabe medicina. Alabado es Yeshua HaMashiach, que el Eterno siga abriendo las puertas para su gloria, su tequila. Ahora, la esquizofrenia ebefrénica está caracterizada por una incoherencia muy marcada, es una incoherencia, él habla una cosa pero está pensando en otra, no está conectado su cerebro con su boca, es una incoherencia marcada en lo que tiene. Esa esquizofrenia se llama ebefrénica. Hay otra esquizofrenia o una rama de ella que se llama catatónica, esta es la que más veo yo, esta es la que más hemos visto. La catatónica se caracteriza por un trastorno psicomotor, es decir, del movimiento de los miembros superiores e inferiores y está marcado por una excitación fuerte y es una rigidez con mutismo, eso sí, anótalo para el que quiera aprender, es una rigidez con mutismo, porque eso tú lo vas a ver en la práctica, tú vas a decir, ah, de esto me habló el hermano, de esto me habló el aj, Javier, de esto me habló, ah, eso es. Entonces, hemos visto, por ejemplo, la otra vez fuimos a ver un muchacho que estaba en una sola posición, sentado, por horas, en una sola posición, así. Oye, ¿cómo estás? Esto, esto, nada más es la montada para comer, ir al baño y dormir, nada más. Es una rigidez con mutismo, a la persona la trae como si fuera un robot, así, así, arrastra realmente los pies, se sienta y eso es una esquizofrenia en el sentido médico catatónica, pero son demonios, son demonios y los reprendemos en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Ahora, te decía yo que así pueden estar por horas, en algún tiempo este tipo de esquizofrenia, se dijo que era, se decía así, yo también le llego a llamar así, flexibilidad seria, o sea, como si fueran estatuas de cera. Decía yo que si le pones tú el brazo así, así se queda. Hace relativamente poco tiempo fui a dar una consulta a domicilio y me dijo la mamá, doctor, lo mandé a llamar porque este muchacho ni de chiste va a querer ir a su despacho, a su consultorio, pero quiero que lo vea usted. Cuando yo llegué estaba así, en una ventana, mirándose la ventana y estaba así. Dice, doctor, tiene tres horas en esa posición. Increíble. Catatonia, rigidez, comotismo, no hablan, no nada, pestañean porque el Eterno permite que pestañean para que no se le sequen los ojos, pero muchas veces tarda ese pestañeo, entonces los ojos se resecan. El diablo hace todo para destruir a una persona porque si no se pestañea, no se lubrica el ojo, la córnea se ulcera y la persona puede perder la vista. Fíjate, el diablo vino para robar, matar y destruir. Es un asesino. No hay ningún atributo bueno en el diablo, por lo tanto, hay que echarlo fuera de nuestras vidas en el nombre bendito de Yahshua, Gama, Shiaj. Ahora, hay otro tipo de esquizofrenia que es la paranoide y la paranoide son los pacientes que tienen ilusiones muy marcadas de grandeza o persecución. Yo he notado esto con la práctica y esto es importante, cuando la persona es orgullosa y se le ha ministrado el orgullo y no quiere dejar su orgullo, el diablo lo agarra por ahí y lo puede llevar a una esquizofrenia y lo planta en una paranoia, en una paranoia, o sea, una esquizofrenia paranoide y paranoia es que empiezan con delirios de grandeza, aquel que empieza con delirios de grandeza que no tiene nada que ver, él no tiene nada que ver con la humildad, ya lo hemos ministrado que es el orgullo, que es la humildad, etcétera, el diablo lo puede agarrar por ahí y hacerlo pedazos con el permiso de Hashem Yahweh y ponerle una esquizofrenia paranoide, entonces esta persona va a tener un sentido muy grande de su ser, grandeza, pero también al mismo tiempo empieza a tener delirios de persecución, delirios de persecución, en los libros de medicina antiguos, en los nuevos, aunque ahora ya nos actualizamos por disco, siempre se va a mencionar delirios de persecución, los delirios de persecución, por ejemplo en los sueños, decía yo, y si va caminando está volteando todo el tiempo, está vigilando todo el tiempo su entorno, que nadie, esos son delirios de persecución, la persona no tiene paz en su vida. Ahora, en las imágenes, en lo que nosotros llamamos ya estudios de gabinete, por ejemplo una TAC, una tomografía axial computarizada, una resonancia magnética, etcétera, se puede observar un crecimiento ventricular, no me estoy refiriendo a los ventrículos del corazón, sino a los ventrículos de la zona cortical, es decir, una atrofia cortical en el cerebro. Entonces, se observan, estos casos se observan en, valga la redundancia, en casos crónicos. Entonces, aquí ya entramos a algo, vemos la placa y vemos, está disminuido esto, ¿quién lo provocó? ¿La falta de dopamina? No hace eso. Ah, sí, algún médico muy famoso puede decir, sí, es eso, es eso lo que provocó, sí, estamos de acuerdo, vamos a suponer, sí, la falta de dopamina provocó eso, pero, ¿qué provocó que le faltara la dopamina? ¿Ven? Maldiciones generacionales. Y ahorita vamos a ver que la locura está en la Torah, la locura está en la Torah, es decir, que la enfermedad que yo te estoy describiendo aquí, mi amado, ah, hajot, ahim, está en la Torah. Entonces, voy a ser explícito en esto, podemos ver un estudio de gabinete, gabinete, rayos X, tomografía, etcétera, resonancia, y decir, ah, esto está disminuido, está disminuido, sí, y sabemos cómo, yo sé cómo, ah, bajó la dopamina, sí, pero ¿qué ocasionó que le bajara la dopamina? ¿Qué ocasionó? Demonios. Y esto para cualquier científico puede ser de risa, y va a decir, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? Que sean demonios. Sí, son demonios. Ahora, ¿Qué ocasionó? ¿Qué ocasionó?